Es una pareja, ellos no son de acá, el menor tiene 8 años. Al principio siempre es complicado porque el menor sufre un cambio en su centro de vida. Es el periodo de vinculación. Una vez terminado eso, termina la guarda preadoptiva y empieza lo que es el juicio de adopción. No es un proceso sencillo, pero es como todo. Con las herramientas o el acompañamiento, incluso el del juzgado también, se vuelve, porque lo hacen así, lo más sencillo posible para el menor. El tema del lenguaje claro, que entienda, porque el menor no sabe lo que está pasando o no suele entender mucho de los términos jurídicos. Entonces en cada audiencia, en cada lugar se le explica, vos venís a esto, a hacer esto, podés decir esto, le preguntan qué opinas sobre esto. En la última audiencia se le preguntan cómo se llama, cómo se quiere llamar, si son sus padres, si los reconoce como sus padres, a los padres si los reconocen como hijo. Las palabras te amo, te quiero juegan un rol muy fuerte, porque se tienen que vincular en un periodo que no es mucho, son seis meses de máxima, no es mucho tiempo para una vinculación. Y llegar a hacerlo en ese plazo es un logro tanto para él como para ellos. Ellos tienen una capacidad increíble para con los niños, y el proceso lo que busca es que el niño esté en buenas manos, porque ellos obtienen todos los derechos sobre ese menor, como si fueran los padres biológicos. Entonces se le hacen muchísimos exámenes de encuesta socioambiental, se ve el pasar económico de los padres, que no tengan antecedentes, un montón de requisitos que son útiles para que el juzgado pueda después otorgar esa adopción a los padres. Y reitero, con el apoyo de la fundación, del juzgado, etcétera, etcétera, se vuelve ameno, sumado al nuevo protocolo, antes sí era mucho más tiempo, mucho más requisitos los plazos, pero ahora realmente está hecho para que sea accesible para cualquier persona, para cualquier persona. Es un momento que pasa una sola vez, incluso desde el Poder Judicial ellos preparan la sala de audiencias con globos, porque para el niño es una fiesta, para el niño no es una audiencia del final de la causa, no, no, para él es una fiesta y él estaba dibujando durante la audiencia y se le hacían preguntas, él contestaba, saludaba a sus abuelos, los oduraban, los policías de afuera, y él saludando todo el tiempo, él, porque es su comprensión, se le explica, la sentencia se lee una vez formal y se vuelve a releer o a explicarse que en eso la doctora Gamero es excelente, junto con la fiscal de la doctora Company, se la lee en el lenguaje claro, le explican qué es lo que está pasando, qué se sentencia, por qué, y el niño realmente lo entiende, ellos preparan el entorno para que el niño pueda comprender qué es lo que está pasando sin que sea abusivo, sin que sea algo abrazador o asallante. Así que, no, es una experiencia única, es una experiencia increíble.